muy buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre soy francisco ruiz alias arroba pa como la estás aquí en andrés y bueno hoy está un vídeo para toda esa gente que por ejemplo son usuarios de un juego que te permite recibir recompensas mediante la el visionado de anuncios y en tu android no te deja ver esos anuncios para recoger esas recompensas un caso que tengo muy a mano es el caso de stumble guys vale por eso lo titulado el vídeo cómo solucionar el problema de que en stumble guys no te deja ver los vídeos para ganar los giros en la ruleta así que no me dejo o sea me dejo ya de rollos y vamos directamente con el vídeo muy bien tal y como os he explicado en la entrada del vídeo hoy lo que vamos a hacer es conseguir arreglar el problema de que por ejemplo el stumble guys o en otro tipo de juegos no te deja ver los anuncios para conseguir nuevos giros en la ruleta vale o conseguir recompensas vale venga para ello vamos a conectarnos con la tablet en este caso voy a hacerlo con la tablet para que lo veáis así el proceso es el mismo desde el móvil vale mira ahí tengo instalado esta melgais os recuerdo tengo una huawei mate pad pro que no tiene los servicios de google entonces cuando yo entro a stumble vale vamos a stumble se me carga la página el logo de kit a games cuando yo me voy a la tienda vale si tiro para acá veis que bueno si me aparecen los precios de o sea me aparecen la pila de gemas 250 800 120 pero debajo me sale el símbolo del dólar porque porque al no tener el google play instalado y los servicios de google no puedo realizar compras desde aquí desde mi huawei vale ya os enseñaré de la gente que sólo tenga un huawei y no tengo los servicios de google y quieran comprarse gemas en el juego o en cualquier otro juego ya os enseñaré la manera de conseguirlo pero ahora vamos al lío vale aunque no tengan los servicios de google vale y no vas a comprar estas ofertas en los tiros a la ruleta y los anuncios de que tendría que dejar verlos vale simplemente tiramos vamos a tirar giros de ruleta una fichita y como veis ahí se queda el vídeo en color gris yo le doy aquí y me dice el vídeo no está disponible vuelve a intentarlo más tarde esto me consta que le pasa a mucha gente vale y ahora vais a ver por qué le pasa vale porque quizás o quizás vuestra configuración en el móvil ya venga así que lo veo dudoso vale o quizás allí seguido algún vídeo tutorial por ejemplo que el mío que he hecho yo alguna vez para evitar los anuncios en los juegos entonces esto te va a que te va bien para que los juegos no te inunden anuncios pero a la vez te va mal porque no puedes recuperar ya no puedes utilizar las recompensas dentro de los juegos vale como vamos a solucionar esto muy fácil no vamos a salir de también por completo vale salimos y lo vamos a ir a ajustes vale una vez dentro de ajustes en la parte donde estoy yo veis que ahí arriba pone en naranja más conexiones le damos a más conexiones y en la parte derecha como estoy en tablet me sale lo que hay dentro de más conexiones veis que pone dns privado la última opción dns privado está configurado como dns.adware.com vale esto es una dns que hace de bloqueador de anuncios en sitios web y en aplicaciones instaladas en nuestro android y como veis funciona muy bien también que no te deja ver los anuncios de estamble que tenéis que hacer o bueno acordaros del dns yo lo que hago es copiarlo vale esto lo enseñe a instalar yo en otro vídeo seguramente me hayáis hecho caso hayáis instalado esto tenía más de contentos porque no saltan tantas no bloquea toda la publicidad bloquea la publicidad invasiva vídeos a pantalla completa etcétera etcétera entonces estaréis contentos porque esto funciona muy bien pero a la vez que pasa vamos a copiar esto le vamos a dar desactivado vale eso lo dejamos ahí ese puede quedar y cuando queramos volvemos a activarlo le damos a desactivado y una vez desactivado nos salimos para atrás volvemos a abrir estamble y ahora si todo ha ido bien debería funcionar y así que nos debería aparecer el botoncito marcado para que podamos ver el anuncio vale crucemos los dedos porque en este es el momento en el que lo has probado 50 veces y ahora estoy grabando vídeos cuando me trae mal vamos a ver qué pasa chavales le damos y ahí está ya veis cómo está habilitado el que podéis ver anuncios simplemente le damos vemos nuestro anuncio trabaja el volumen aquí tenemos nuestro anuncio ya le damos a la equis y da igual que tenga los servicios de google como lo el proceso es el mismo es simplemente deshabilitéis el dns privado vale ahí conseguimos nuestra tirada volvemos a darle sin ningún problema volvemos a ver el anuncio volvemos a pedir la recompensa y problemas solucionados ya sabéis andrés y resuelve problemas para como la pregunta y te ayuda a lo que quieras arroba para como las redes y la este no lo tenía el pollito le damos al anuncio y como veis podemos ver los anuncios sin ningún tipo de problema vale cuando acabes te aconsejo que te vuelvas ajuste que no te cuesta nada eso te toca cada día y volver a habilitar el dns privado dns.adwal.com ya que eso te permite ahorrarte la molestia de muchos anuncios invasivos vale veis que ahí me queda vídeo por ver vale si vuelvo a activar el agua y me vuelvo a venir aquí va a pasar exactamente lo mismo no voy a poder ver el vídeo de ajustes más conexiones y desactivar el dns privado vale y bueno chavales hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado espero que les haya servido de ayuda si es así recordad dejar un buen like recordad dejar vuestro comentario recordad compartir este vídeo con todos vuestros amigos que ya sé que les va a servir por ejemplo al amigo a mi amigo el kevin y punto el señor kevin y punto grandiosa persona vale pues seguramente esto le utilice esto le vaya a ir bien porque puede que tenga algo así habilitado en su android ya que tenía problemas para ver los anuncios y bueno y sin más dilación me pido con vosotros recordar clicar por aquí arriba ojito por aquí arriba a la bolita que sale clicáis o suscribirse al canal que es gratis y activáis la campanita camparola para que os llegue todas las notificaciones cuando subimos nuevos vídeos y buenos amigos que nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego